Los ingredientes para la receta de hoy son Una cabeza de brócoli Dos patatas Una cebolla picada Y cingramos de queso azul de vuestra elección Y usé colgonzola dulce En una cacerola ponemos unas dos cucharadas de aceite a calentar Freímos la cebolla hasta que esté transparente Añadimos las patatas y el brócoli Esta crema la probé en Reino Unido Y siempre he tenido ganas de hacerla Por fin hoy me he decidido A continuación echamos agua suficiente para que cubra las patatas El brócoli se cocerá con el vapor Y siempre se puede ir añadiendo agua si se desea Y echar una pastilla de pollo o de verduras Dejar cocer hasta que el brócoli y la patata se puedan pinchar con un denedor Retirar del fuego Añadir el queso y remover para que se deshaga Originalmente se usa queso Stilton, pero no lo encontré Pasarlo por la batidora Comprobad la consistencia que tiene Si lo queréis más líquido Le podéis echar un poco de agua o de leche Probadlo para ver si necesitáis salpimentar Este paso lo dejo para el final porque dependiendo del queso que se utilice Puede no ser necesario Mi veredicto Está muy buena, pero la próxima vez lo haré con un queso más fuerte Si os ha gustado, deditos arriba Gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!